Buenas tardes. Gracias por la presentación y, bueno, después de escuchar a Agustín y a Manuel, pues vamos, Bárbara y yo, a hablar de los resultados que estamos obteniendo en relación al proceso oxígeme en investigación científica. Vamos a hacer un cambio de registro durante un rato cortito. Y, bueno, primero decir que en todo lo que tiene que ver con la investigación en oxígeme, hablamos de lo que serían tres ejes importantes. Uno tiene que ver con lo que es la investigación, pero otro, ya estaba hablando antes, Manuel, tiene que ver con que el científico, el investigador, lo ideal es que haya pasado previamente por una experiencia en relación al fenómeno que está investigando. Si no, se produce ahí una separación entre la persona que está investigando y el objeto del estudio. Entonces, vamos a dar unas breves pinceladas de las bases desde las que trabajamos en investigación en oxígeme, que una tiene que ver con esta práctica personal acerca del objeto que uno está investigando, y la otra tiene que ver con que en tu práctica clínica, el propio investigador, lo ideal sería que también tuviera una práctica clínica de ver que eso efectivamente está funcionando en la persona en la que el proceso terapéutico está trabajando. Y en este sentido, el proceso que ha desarrollado Manuel es un proceso pionero porque plantea que la experiencia subjetiva, desde el punto de vista de todo lo que se mueve dentro de la persona y de evolución de la conciencia, debe ser tenida en cuenta. Estaríamos hablando de una ciencia, del ser humano como un sistema abierto y complejo, y conforme se va avanzando en todo lo que es la investigación científica, nos encontramos con que lo micro y lo macro al final como que se unen, como en el bucle del infinito. En la física cuántica, en el mundo atómico, sigue unas leyes, en el mundo celular nos encontramos con otras leyes que guardan relaciones de analogía, de insomorfismo. Si ya nos movemos, lo siguiente es un mapa neuronal y lo siguiente es la Vía Láctea. Y aquí está un cerebro humano intentando hacer ciencia sobre todas estas cuestiones y sobre todo sobre cómo funciona el ser humano. Entonces, claramente nos encontramos ante una misión o un objetivo en el que es como si quisiéramos correr una maratón y estamos empezando a aprender a gatear. Entonces, ahí, como decía Agustín, hay una parte interesante que tiene que ver con el respeto hacia las tradiciones que llevan miles de años estudiando el mapa y el territorio del ser humano y que poseen un conocimiento que estaría muy bien y eso es parte de lo que nosotros trabajamos ahora, mostraremos resultados, desde el respeto a estas tradiciones. Y otro punto clave tiene que ver con, igual que se investiga hacia afuera, que el investigador entre dentro de un proceso de autoinvestigación. Porque si no, y hay muchas leyes sobre eso, la propia observación modifica al objeto observado. Y obviamente la persona que está investigando tiene que tener ahí, porque hay creencias dentro del mundo científico, obviamente en cada época ha habido creencias científicas que en algunos casos se han demostrado erróneas. Entonces, si partimos de determinados puntos de vista que están ya sesgados por el investigador, pues es necesario y ojalá fuera así que esa especie de observación sin juicio estuviera presente dentro de toda la labor investigadora. Mapas, muchos. Nosotros estamos intentando hablar y hablaremos de investigaciones que tienen que ver con lo que es Jara puro, pero al final la persona, en las experiencias que tiene, por ejemplo en el proceso oxígeno, trabajamos con Jara puro, que es la palabra Jara que proviene del mundo Zen, y en los casi 40 años en los que Manuel ha estado desarrollando todo su protocolo terapéutico, la persona se encuentra con experiencias, experiencias mientras está meditando. Y esas experiencias a lo largo de muchas tradiciones se han intentado en cierta forma representar antes de que se pudiera utilizar un electroencefarograma para medir lo que está pasando dentro de la cabeza o que se pudiera hacer una resonancia magnética. Y nos encontramos en todas las tradiciones, por ejemplo, con lo que en algunas de ellas se llama un mandala o un rosetón en una catedral o dibujos de la cultura chip y boconivo. Intento de representación. Entonces, ahora con la ciencia estamos intentando demostrar a través de resultados empíricos todo aquello que ya desde hace miles de años hablaba Manuel del conocimiento que se atesora acerca de lo insondable. Entonces, quería comenzar desde esta perspectiva. Muchas veces, depende de a qué autores se lee y en las revisiones bibliográficas, algunos de ellos, como comentaba Agustín, habla de que desde la ciencia moderna a veces se habla desde una especie de ignorancia arrogante de toda esta parte que luego cuando conoces a gente como a las que ha hablado Agustín o Manuel, pues te encuentras con personas que realmente atesoran esa sabiduría. Y no me quería quedar sin mostrar a algunos de los verdaderos científicos también, que muchos de ellos son autores de libros de Kairos y otros son personas de las que ha hablado Manuel y que ojalá que ese diálogo del que se está hablando siga adelante y que la ciencia moderna sea capaz de con la humildad necesaria, ese divorcio que se ha producido entre ciencia y experiencia, entre ciencia y espiritualidad, pues se vaya alcanzando un diálogo y al final, pues se produzca esa vuelta, esa aproximación al origen. Sí, muchos de ellos los habéis nombrado casi todos. Bueno, investigar cómo. Hablaba Manuel de la primera persona. Cuando te viene un paciente a consulta es la primera persona la que está ahí, pero obviamente el científico se coloca desde la tercera persona, desde fuera. El problema es que muchas veces lo que está ocurriendo dentro no se puede someter a la prueba de la verificación. Entonces, parece que todo lo que no se puede verificar desde fuera con un aparato, con una medición, ya no sirve para la ciencia dura o ciencia moderna o métodos científicos. Y aquí es donde se está empezando a trabajar, en empezar a integrar la ciencia y la experiencia, a trabajar desde enfoques como, por ejemplo, la neurofenomenología, que es el enfoque que he utilizado yo en una de las investigaciones que hemos hecho en Oxígeme. La fenomenología, lo que te está sucediendo dentro, pues tiene unos correlatos neurológicos y existen esos correlatos neurológicos y cada vez más los avances científicos y las técnicas de neuroimagen nos están permitiendo avalar que lo que sucede dentro efectivamente tiene un correlato fuera. Todo esto sobre todo porque desde que empezaron muchos científicos a darse cuenta, sobre todo analizando los cerebros de, por ejemplo, de monjes mudistas que llevaban 40 años meditando y se encontraban con que los espesores corticales no correspondían, correspondían con una persona 30 años más joven. ¿Aquí qué está pasando dentro del cerebro de esta persona? ¿O qué conexiones neuronales tiene? ¿O una conectividad neuronal que corresponde a una persona que no tiene esa edad? Entonces, efectivamente ya se puede llegar a eso. Dentro de esto, la investigación que… voy a dar simplemente dos o tres datos porque tendríamos mucho tiempo, pero básicamente es una tesis basada en lo que hablaba Manuel de el trabajo con Jara, con Jara Puro, una técnica de meditación que ha desarrollado Manuel y en la que se utiliza en el proceso, en la que se pasa por diferentes estados, mente una, mente en silencio, conciencia penetrante. Para ello, ¿qué fue lo que hicimos? Pues desarrollamos un diseño experimental y varios de los que están aquí, os pusisteis el gorro de electroencefalograma, ¿sí? Unos cuantos de los que están aquí vinieron a la Universidad de Comillas en Madrid, que fue donde hicimos un estudio que tenía por objeto ver si lo que la persona dice qué le pasa mientras medita, la experiencia que la persona dice que ha tenido mientras está meditando, tiene correlación o no con lo que mide el electroencefalograma. Y entonces hicimos un análisis en el que recogimos datos, un registro de electroencefalograma, hablo muy rápido, pero bueno, básicamente con un… medir la electricidad que se genera en el cerebro, las distintas zonas del cerebro y hay distintas frecuencias en las que esa onda se puede… probablemente conocéis que en el sueño hay determinadas frecuencias que se activan, en determinados estados meditativos, son otros los que se activan, pero sobre todo lo que estábamos intentando ver es si cuando la persona dice que se encontraba, por ejemplo, en mente una o en mente en silencio o en conciencia penetrante, en estados más profundos cambiaba lo que registraba el electroencefalograma. Y para eso en el análisis que hicimos, durante el experimento tocábamos una campana cada cierto tiempo. No sé si conocéis a veces este tipo de experimentos, es de que toca la campana y en ese momento tú tienes que recordar qué es lo que te estaba pasando mientras sonaba la campana. Al terminar el experimento se le preguntaban a la persona una serie de cosas y luego nos pusimos a analizar a ver si había relación entre la gente que dice que estaba en silencio, la gente que dice que estaba distraída y la gente que dice que estaba en estados más profundos, pues si había relación con el electroencefalograma. Y bien, nos encontramos sobre todo efectos en una de las bandas, en la banda gamma es la banda de las ondas más rápidas que se está empezando a utilizar muy recientemente porque antes los aparatos no permitían medir esas frecuencias tan altas, pero sí, sí que nos encontramos, teníamos un grupo de personas que eran expertos en meditación, gente del proceso que llevan mucho tiempo meditando, y sí que nos encontramos que estas personas que llevaban más tiempo meditando y que dijeron que se encontraban en estados de meditación más profundos cuando sonaron las campanas, lo que más destacó de los resultados que obtuvimos fue que la actividad en la banda gamma, en las ondas más rápidas, subía, mientras que la gente que estaba distraída, la gente que llevaba poco tiempo meditando, etc., esa actividad en la banda gamma descendía. Y ahora os explico la interpretación que tiene esto. Tanto en la gente que llevaba mucho tiempo meditando como la gente que en ese momento estaba, puede ser que fue un meditador experto, pero en ese momento dijo que estaba distraído. Bien, pues la distracción tiene sus correlatos en la banda gamma. ¿Cómo interpretamos esto? Bien, hay evidencia, bueno, hay muchísimas investigaciones en relación a diferentes ondas cerebrales, pero en relación a la banda gamma hay sobre todo gente en Israel, en la Universidad de Haifa en Israel, que están analizando este tipo de estudios y se están dando cuenta de que la banda gamma, la actividad en la banda gamma, correlaciona con estados meditativos más avanzados, lo cual corrobora nuestras hipótesis. ¿Con qué está relacionado? Con que la persona es capaz de integrar la información multisensorial de mejor manera, que es mucho de lo que se habla cuando se habla de estados de conciencia lúcida o de estados en los que la percepción se amplía. Si yo estoy en el presente, hay un mayor silencio mental, es más fácil que la persona sea capaz, que es lo que registra la banda gamma, sobre todo atrás, en zonas occipitales, de estar en un estado de perceptivo más ampliado y que la información de distintos órganos sensoriales los puedas integrar. Obviamente, la actividad de la banda gamma desciende en periodos de distracción, con lo cual estamos en lo que habíamos hablado, de que se trata de una mayor atención, una mayor percepción de los estímulos sensoriales. También se ha detectado que esta actividad tiene que ver, y eso pasa con muchos meditadores, que reaccionan mucho antes al estímulo, que la gente que no ha meditado nunca. El pico es más alto, pero luego regresa mucho más rápido a un estado base tranquilo cuando el estímulo no era peligroso. Eso tiene que ver con que la persona tiene una capacidad de estar en el presente, pero detecta antes el estímulo, está más presente, más perceptivo. Todo esto lo vamos encontrando con la gente conforme va avanzando en el proceso y va trabajando en Jarapuro. Y, por último, que se trata de estados avanzados, se está observando que la actividad en la banda gamma está aumentando. Y, bueno, estas eran unas pinceladas de las que quería dar de este trabajo. Estamos trabajando en otras líneas de investigación, como ha comentado Manuel, que desarrollo de cuestionarios, trabajos con la identidad a lo largo del proceso, cuestionarios que tienen que ver con la medida de la espiritualidad y otra serie de temas relacionados con la eficacia del proceso. Pero con esto, así en plan rápido, he querido dar una vista de pájaro de estos resultados. Y pasa ya Bárbara, que os va a comentar el trabajo de investigación que está haciendo ella. Gracias.